Quería, en primer lugar, dar la enhorabuena a nuestros tres nominados, a nuestras tres nominaciones para los Oscars, a nuestro actor universal, Antonio Banderas, a la fantástica Klaus, una película de animación que demuestra la fortaleza de nuestro cine también en ese ámbito, y a Dolor y Gloria, una película de nuestro Pedro Almodóvar, que están nominados, que están ahí, en las puertas de los premios más importantes del mundo. Solo eso ya es un éxito. Para todos nosotros, estamos orgullosos, el gobierno de España, los españoles, las españolas, y ahora vamos a esperar con mucho deseo que se concrete también alguno de los premios. Yo creo que es un éxito en todo caso, suerte a los tres, a las tres nominaciones, adelante, estamos muy orgullosos de vosotros. Gracias por ver el video. Gracias.